Se disputó la edición número 28 del triatlón internacional de La Paz, donde Tyler Butterfield de Bermudas fue el monarca en élite varones con 1 hora 53 minutos 36 segundos. En tanto, Sarah Ambroult fue la primera en élite damas con 2 horas 7 minutos 9 segundos y Gonzalo Telechea fue el mejor argentino, ubicándose en la quinta posición. La competencia se desarrolló en la ciudad del noroeste entrerriano y contó con la participación de los mejores exponentes del continente que disputaron el título americano e importantes puntos para el sistema de clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Cabe destacar que la población paseña dio una muestra de pasión por este deporte combinado, alentando a los competidores y ensayando vítores a los que se destacaban en cada paso en bicicleta o a pie. Juegos Olímpicos de Londres 2012. Asi La Paz 195